Bueno, y ya tú sabes quién llegó, ok, esto es Calibre y esto es pa' la gente que dice que... Si tú dices que eres mejor que yo, el marido, que tú solo quieres el sabor, el marido Que si no tengo mi tumba, oh, que si yo no me visto bien, que canto bien desafinado, que alguien no toca muy bien Pero dime yo, ¿cómo voy a controlar lo que hable la gente, lo que pueda especular? Que si no tengo mi tumba, oh, que si yo no me visto bien, que me habito muy mal parado, que no merezco lo que, que si Calibre soy yo Que si Calibre no se cree, todo lo que diga mi hermano Es valido Atención, que le entró agua al bote Y hay un dicho que dice que en boca cerrada no entra en poco, ok Es valido Ando criticando Es valido Ando murmurando Es valido Ando mal hablando Es valido Que si Calibre soy yo Es valido Que si no tengo mi tumba, oh, que no me visto muy bien Es valido Ando criticando Es valido Que ando murmurando Es valido Estoy haciendo cosas malas Es valido Mala que hará la gente Es valido Ando mal hablando Es valido Es valido Es valido Es valido Es valido Que si Calibre como es Es valido Que yo lo toco muy bien Es valido Y que mi albito mal parado Es valido Que no me haga lo que es Es valido Que si Calibre no se quiere Es valido Que no me diga como hacer mi trajo Es valido Que lo conozco muy bien Es valido Como es, como es Es valido Es valido Es valido Es valido Es valido Oye, 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 oye Menos fotos Más música Oye Pero Calibre trae un coro, mi gente Para que entremos en ambiente Te lo vamos a enseñar Vamos, un, dos, tres, vaya La foto El video La mecanería Oye, deja de chicanearme Mi hermano Ponte a estudiar La foto El video La chicanería Vengo como el burrula Bailando de medio lado La foto El video La chicanería La chicanería Vamos, bailar La chicanería Vamos, bailar La chicanería Vamos, bailar La chicanería Vamos, bailar Vamos, bailar La chicanería La chicanería La chicanería Déjalo 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 que diga 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 Déjalo que diga